¿Qué ha sido un honor participar en este simposio en donde celebramos los primeros 20 años de la ley 388 de Colombia? que es una ley que ha sido de una gran influencia para el resto de América Latina. Desde muchos países hemos seguido con mucho interés la puesta en práctica de la 388 y junto con el Estatuto de la Ciudad de Brasil ha sido una de las piezas más influyentes del urbanismo latinoamericano del fin del siglo XX. Ya entrados en el siglo XXI, los latinoamericanos tenemos aquí en Bogotá en esta semana la oportunidad de preguntarnos qué podemos aprender unos de los otros en este diálogo en donde la puesta en marcha de la legislación urbanística es un proceso tan complejo y tan arduo en muchas ocasiones. Se trata de, en el fondo, el pacto social que hay detrás de la legislación. Se trata de preguntarnos qué tenemos en común y cuáles son nuestras diferencias sobre el modo de hacer ciudad en América Latina. Y por eso el ejemplo colombiano es muy importante para todos nosotros porque muestra un país en donde la iniciativa de reformar los marcos jurídicos del urbanismo ha tenido un gran apoyo social. Hay una movilización de profesiones, de universidades y no solamente de legisladores y de operadores de derecho. Entonces, es muy agradable estar en Colombia aprendiendo la experiencia colombiana y de otros países de América Latina preguntándonos cómo podemos mejorar nuestras ciudades, cómo podemos poner las leyes al servicio de una mejor ciudad y sobre todo de ciudades más influyentes socialmente.